Buenas tardes, este es el primer módulo de cursos especializados de ciberseguridad, en este módulo vamos a tratar todo lo que son ciberataques, esta es la sesión 1, en la próxima sesión vamos a tratar todo lo que son métodos y herramientas. Entonces, para este punto vamos a tocar qué es un ciberataque, qué tipos de ciberataque existen, cuáles son las fases de ciberataque, cómo podemos analizar el ciberataque y el ciberataque en la situación actual. Entonces, ¿qué es un ciberataque? Para esto tenemos dos definiciones de una es de la Universidad de Cambridge, es un intento ilegal de dañar el sistema de computación de alguien o la información en él, usando internet. Y a través de leads, tenemos que el significado de un ataque es a través del ciberespacio, dirigido al uso del ciberespacio por parte de la empresa, con el propósito de interrumpir, utilizar, destruir o controlar maliciosamente un entorno, infraestructura de la información, o destruir la integridad de los datos o robar la información controlada. Aquí cuando hablamos de ciberespacio hablamos de internet. Entonces, si se dan cuenta las dos explicaciones o significados que le dan, es siempre el daño o perjuicio hacia el sistema o los datos que tiene. Pero una definición un poco más, digamos, aterrizada, es traída por Miguel Martín, un criminólogo español, el cual nos dice que son actos que se realizan por medio de las tecnologías y de las telecomunicaciones. con la finalidad de comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad. Acá hablamos de la base de seguridad de la información, de los pilares. De los dispositivos, sistemas, redes, comunicaciones o datos, aprovechando fallas que se pueden producir en software, hardware o las personas que la integran. Entonces, si bien es cierto, un cibertaje lo que busca es dañar o comprometer la información que están dentro de sistemas o de base de datos o de software o de hardware que el atacante busca con algún propósito específico. Entonces, si bien es cierto, sabemos más o menos que es un ciberataque, pero existen tipos de ciberataque. Pues, la verdad es que sí, hemos tratado de englobarlo porque hay varias definiciones y varios lugares en donde los clasifican de varias formas. Hemos tratado de hacer un resumido o un compilado de esas clasificaciones. Entonces, tenemos que existen tipos de ciberataque. Tenemos ciberataque orientados a DOS o ET-DOS, que son ataques de negación de servicio. Para entender que es un ataque de negación de servicio, debemos ponernos de que nosotros, cuando hablamos con una persona, hablamos de uno. Cuando hablamos de dos a dos, se nos dificulta un poco que las dos personas al mismo tiempo, cuando estén conversando, podamos entender qué es lo que están diciendo. Y si nos vienen más personas a hablar, entonces no vamos a entender más lo que nos quieren decir todas las tres personas. Por lo tanto, no vamos a poder captar atención y habrá un momento en que se van sumando más personas que nos van a hablar al mismo tiempo, porque nosotros no vamos a saturar y no vamos a querer explorar con nadie. Eso es lo que pasa en un ataque de negación de servicio. Aquí también entra un concepto muy importante que son las botnets o los bots. Un bot es un equipo infectado, el cual está siendo controlado por un adversario o por un atacante. Esa computadora tiene algún software instalado que le permite al atacante poder tomar posesión de ella cuando le guste. Entonces, un bot por sí solo no es peligroso. Lo que buscan los atacantes o los adversarios es contener o obtener la mayor cantidad de bots distribuidos a través del mundo. Cuando se habla de bastantes bots bajo un mismo atacante, se dice que esto es una bot. Entonces, es un conjunto de bots que ya se vuelve peligroso. Y esto es lo que hace es hacer consultas de forma simultánea hacia una misma página o hacia un IP con el propósito de saturarla y de inhibirla. Luego tenemos el Spoofing, que es un ataque informático y dirigido a la red mediante el engaño de un protocolo de red, un tabaco de cns, porrp, que consigue crear un enlace de conexión fiable. Un Spoofing es la suplantación de un IP de una DNS y también se aplica para lo que es parte de los correos o parte de otros tipos de ataques. El Spoofing es toda aquella técnica que se carga de suplantar su, digamos así, la identidad. Luego tenemos análisis de red o escaneo de red. Esto lo que hace es realiza un escaneo hacia diferentes lugares tanto en internet como en forma local. ¿Qué es lo que buscan un escaneo? Muy aparte de saber qué equipos están disponibles, si de forma local o de forma de internet, qué equipos están publicados. Y también nos permite entender qué puertos están habilitados dentro de esos equipos que han sido publicados. Estos puertos pueden dar un inicio de servicios que están abiertos y posiblemente vulnerables para que el atacante pueda sacar un vector de ataque, pueda recolectar información y pueda pensar cómo aprovechar estos puertos. El ataque del man in the middle o el ataque del hombre del medio es aquel ataque que se encarga de hacer o interceptar la comunicación entre dos personas. Y en cierto punto aparentar ser una de ellas o suplantar su identidad. Esto mayormente se caracteriza por la intercepción de la comunicación entre dos sujetos, conocido del encuentro de atacante, que controla el flujo de información. Análisis de vulnerabilidades de día cero. Esta vulnerabilidad de cero se llama cuando algún software o algún hardware es vulnerable o tiene una vulnerabilidad que aún no ha sido descubierta por el proveedor o por el dueño de ese software hardware. Esto se llama a que existen cero días en el que se había emitido un parche. Por eso la vulnerabilidad de cero. Entonces esos software son vulnerables a algún exploit o tiene una brecha de seguridad que aún no ha sido cubierta por el fabricante. Entonces cabe el caso de que el fabricante sabe, pero aún no puede cubrirla porque no descubre cómo cerrar esa brecha. Esa es una vulnerabilidad de cero día cero. Los tipos de ataque basadas en ATP con amenazas persistentes avanzadas. Los ATP son entidades o son ataques informáticos dirigidos para poder hacer espionaje o vulnerar tal vez a un país o a una organización. Son de forma remota mediante el uso de malware o distintas técnicas de vulneración de sistemas. Los ATP son amenazas persistentes avanzadas y esas ATP involucran tener un financiamiento fuerte, ya que no se detienen con tan solo intentar atacar. Lo que buscan es llevar a cabo el ataque y obtener lo que ellos están buscando, llegar a su propósito. Luego tenemos el ataque de phishing, que es la falsificación de identidad por correo electrónico con el objetivo de crear una falsa conexión de confianza entre la víctima y el atacante para obtener los datos de la víctima. Entonces eso sí se escucha día a día. Ya todo el mundo ha sido atacado o se puede decir que ha sido atacado de phishing, lo cual es uno de los tipos de ataques más comunes que uno pueda recibir para poder obtener su información. Luego tenemos los puntos de acceso. La contaminación de un punto de acceso puede permitir una buena recolección de información para los delincuentes. Esos puntos de acceso son los otros publicados o los servicios publicados dentro de un IP hacia internet, que son puntos de acceso o malas publicaciones, puntos de acceso para los atacantes. Luego tenemos el sexting. Y el sexting viene un término también llamado sextorsión. Que esos son los mensajes que llegan de la nada a ciertas personas diciendo que los han grabado y tienen videos donde ellos han visitado páginas pornográficas y lo que busca es tratar de dar miedo a las víctimas para poder cobrar o recibir algún pago a cambio sin dejar de publicar esa información. La idea es tratar de aconsejar a la víctima de que el atacante tiene un video sobre ella viendo páginas pornográficas y que lo va a publicar a menos de que él pague. Y luego viene el bombing. El bombing es la acción de recolectar pornografía de menores mediante engaños. Eso, ahora último, por las redes sociales, es un poco más difícil. Que es donde el atacante trata de engañar a la sociedad para que brinden información o hasta fotos comprometedoras de ellos mismos. Con el propósito de que ellos sean un medio para llegar a un fin más grande o con otras soluciones ganas de obtener dinero. Luego tenemos el ataque social, que es cuando se manipula la opinión pública con el uso de información falsa para obtener una perspectiva sobre algún tema en específico que pueda dañar la reputación de una empresa. Esto con las fake news, que aparece en todos lados, o sea, en cadenas de WhatsApp o en publicaciones de Facebook donde no hay fuente de información en lo que publican y que nos lleva a tener una opinión a veces muy equivocada. Luego tenemos el malware, que es la categoría más grande en donde se engloba varios tipos de malware. Un malware es un software malicioso que ha sido creado con la intención de extraer información o de atacar a una persona o de empezar la puerta hacia el manejo del equipo. Entonces, como malware tenemos bastantes categorías, vamos a hablar solamente de algunas de ellas que son las más relevantes. En este caso tenemos el terrorífico y el que causa miedo de leer solamente su palabra o que alguien nos mencione en un ambiente de trabajo que es el ransomware. Exactamente este es el rato de datos mediante el cifrado para posteriormente pedir un ataque o una recompensa. Lo que busca el ransomware es encriptar la información. El ransomware común de antes era encriptar la información y mediante una encriptación fuerte para evitar que sea desencriptado y luego pedir una recompensa a cambio de que el atacante te dé la llave para que puedas desencriptar la información. Eso era antes. Como se dieron cuenta de que, ok, podemos encriptar, pero no resulta tan rentable y no todo pa' pa'. Entonces, lo que hacen ahora es muy aparte de que encripta la información, ahora hacen una exfiltración de información. Entonces, mientras que van encriptando, van copiando la información a través de una VPN o de un proxy o de un cliente de Tor, lo llevan a la Dark Web. En la Dark Web tiene sus servidores y esto lo que hace es que comienza a llevarse la información de una forma segura y cifrada hacia su site del atacante o del adversario. Lo cual hace de que ya no sea, o sea, la necesidad ahora sea recuperar la información y evitar de que esa información sea publicada o vendida. Entonces, tenemos los software, que son los códigos que son la distribución de aplicativos o de scripts que se encargan de mostrarte anuncios o publicidad. Y entre toda esa publicidad, hay publicidad maliciosa que lo que busca es que descargues algún malware para que el equipo sea infectado. Y donde tenemos los famosos virus. Lo que hacen, o ese tipo de malware, su característica es que se puede... Lo que hace es la contaminación y la propagación de archivos con la finalidad de dañar o crear relación entre los sistemas infectados. Lo que busca es infectar un sistema como tal para que sea total control del atacante. Luego, un relleno, que son software que se hacen pasar... Son malware que se hacen pasar por software legítima con el propósito de brindar acceso al atacante. Luego tenemos los gusanos, que es el malware que se autorreplica. Eso quiere decir que cuando lo mueve un gusano y lo mueve un malware, se puede esparcir por toda la red o hacer movimientos laterales buscando equipos para poder infectarlos. Los Skyward, esos son malware muy graciosos que se hacen pasar por un antivirus o por alguna solución de antivirus. Y lo que hace es mostrarte mensajes de que tu equipo está infectado, de que corres riesgos. Y para evitar esos riesgos tienes que descargarte ciertos, entre comillas, software seguro que totalmente no lo son. Los road kits que son el equipo de malware cuya característica es atacar labios. Entonces, al atacar labios pueden evaluar la mayor cantidad de defensas que puede tener el equipo. El cryptojacking, que ahora este último es uno de los más hablados, es cuando utilizan o utilizan cualquiera de los métodos, anteriormente no se acaban de hacer tu razón, para poder tener obtención del equipo o poder del equipo. Y esto conlleva a que utilicen el hardware de tu equipo para minar criptomonedas. Esto se asocia a una red del atacante que se encarga solamente de minar monedas. Entonces, lo cual conlleva que tu CPU y tu disco duro estén casi al 100% todo el tiempo, porque lo único que hacen es utilizarte para minar las criptomonedas. Entonces, ¿cómo se clasifican los ataques? Ya, cierto, hemos visto cuáles son los tipos. Podemos intentar clasificar los ciberataques. Estos ciberataques se pueden clasificar en test según su origen de ataque, según su víctima y según su objetivo. Entonces, vamos por según su origen de ataque. Según su origen de ataque, podemos dividirlos. La parte interna, que es cuando proviene internamente de la empresa, valga ser un colaborador que está descontento con la empresa y él es la fuente o la puerta para poder empezar a realizar o a comprometer la organización. De forma externa, es cuando el atacante viene desde internet o desde afuera que le ha echado loco a la empresa y quiere sacar o tiene un objetivo malintencionado con la empresa. Según la víctima, porque pueden ser personas de forma individual. Esto quiere decir cuando caen en alguno de esos anuncios o publicidades que están en la página y descargan a un malware. Esto con la intención de obtener equipos, tal vez, o generar una botnet para luego hacer un ataque de forma masiva. Cuando es masivo, cuando buscan propagarse por la mayor cantidad de equipos posibles, sin importar las características, solamente necesitan equipos infectados. Esto, mayormente, lo que buscan es armar y anotamente un conjunto de equipos infectados para cerrarse en el mercado. Luego, podemos decirte que puede ser por organizaciones empresariales o gubernamentales. Empresariales es cuando está enfocado en el espionaje hacia otra empresa. O es un ataque de un rival para poder tratar de frenar o de parar algún avance entre ellas. Cuando es gubernamental, hablamos de ataques dirigidos para espionaje entre gobiernos o una búsqueda de una mejor posición estratégica sobre el otro, la obtención de información. Y aquí viene bastante el término de los ATP. Ya que un ATP, una amenaza persistente, lo que busca es mantenerse con el tiempo y vulnerar o seguir o tratar de varias formas de vulnerar. Y para este concepto de tratar, necesitamos de bastante recurso, tanto económico, para poder comprometer a una organización o a un gobierno. Ese es un objetivo. Puede ser un objetivo social en ser parte de un ataque que se tiene por una generalidad económica. Supongamos que utilizamos el ataque de personas para forma masiva, lo cual lo único que tiramos es un anzuelo o una publicidad y esa publicidad recarga un ransomware. Y lo único que nos interesa es ir encriptando la mayor cantidad de equipos para ver si alguno de estas personas cae y nos quiere realizar el pago. Luego tenemos el segundo objetivo de forma económica. Eso la mayoría, lo que busca es netamente la remuneración o obtener dinero basado en ataques netamente con un propósito económico. En este caso, la mayoría de ataques lo que busca es una retribución económica para poder salvar la información. Entonces, viendo más o menos parte de la clasificación, parte de los tipos de los ciberataques, ¿cuáles o cómo podríamos definir las fases de esos ciberataques? Para esto vamos a utilizar dos marcos o dos frameworks ya maduros, uno que es más antiguo que el otro. Y vamos a comenzar por el Cyber Kill Chain, que es el framework más antiguo que se tiene dentro de lo que es el ámbito de ciberseguridad. Como nota, podemos distinguir que en el 2011 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos incorporó oficialmente al ciberespacio como un componente del quinto dominio de guerra. Las operaciones de información, los primeros cuatro consisten en que se puede hacer guerra por tierra, por mar, por aire y por espacio. Y ahora existe, o desde el 2011 existe el ciberespacio como un factor de guerra. Entonces, el contratista de defensa, Lohan Martin, amplió el concepto militar de una cadena de muerte y lo adaptó a la ciberseguridad, formando así la Cyber Kill Chain. Esta Cyber Kill Chain tiene siete fases en las cuales tenemos el reconocimiento. En reconocimiento se trata de la fase en donde se trata de recopilar toda la información que se pueda de nuestro objetivo. Para poder definir o poder realizar la siguiente fase, que es la preparación. En esta fase, lo que hacemos es, pese a la información levantada, podemos definir un vector y qué herramientas vamos a utilizar para poder realizar el ataque. Luego tenemos la fase de distribución. En esta etapa se produce la transmisión del ataque, donde comenzamos a enviar los señuelos o tal vez una campaña de phishing a todos los empleados para ver quiénes estos caen. Luego tenemos la fase de explotación. En esta fase, implica la detonación o dar el gatillo al ataque bajo los sistemas comprometidos y comenzar a hacer el proceso de infección. Luego viene la fase de instalación, en la cual el atacante instala el malware dentro de la víctima. O sea que ya tenemos posesión netamente del equipo. Luego la fase de comando y control, donde llegamos a donde el atacante ya tiene posesión del equipo y puede hacer ciertos comandos remotamente dentro de estos. Y por último, luego tenemos acciones sobre los equipos, donde esta es la fase final de la Cyber Clean Chain, en la cual el atacante se hace con los datos o extrae la información necesaria o realiza las acciones dañinas hacia la empresa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver un video y vamos a tratar de que ese video calce en cada una de las fases. Carlos, por favor, necesito de tu ayuda para que me diga si se escucha, ¿no? Un momento que voy a comenzar a hacer la proyección. No, 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 no. It started like any other morning. It's just another day at the office. I didn't see anything out of the ordinary. I'm doing a pretty typical job. About 10,000 credentials on the dark web. One of them was an executive. Jackpot. I need access to all my data, whether I'm at the airport or on-site with a client. The cloud is how I do my job. I go where the money is. And these days, that means the cloud. I know my network and endpoints are inside now. But the cloud is different. I had no idea. I had no idea that anything was happening. First, I grabbed the data. Customer accounts, personnel records, IP. There's always a market for that kind of information. But the cloud was my first step. From there, I spread to their endpoints, their network. Say hello to your new admin. He moved on to desktops, laptops, servers, even mobile phones. And by the time we realized what had happened, it was too late. Here's client-less contacts research. Who knows what else they got? We're a cloud-first company. Our security needs to go where our users are. A few organizations get cloud security. No. Now, my business is good. Perfecto. Entonces, como pudieron ver, la empresa fue víctima de un ciberataque y el ciberataque no tuvo, por decirlo así, mucha complejidad. Podemos comenzar viendo que el atacante lo único que hizo es buscar dentro de la Dark World las credenciales que estaban a la venta y encontró las credenciales de Anita. Este tipo de acceso o de obtención de información es muy fácil de hacerla y suele suceder cuando los empleados o los usuarios finales utilizan la misma credencial para todo. Y esto conlleva una mala práctica de seguridad. Luego de esto podemos ver de que nuestro atacante probó las contraseñas y efectivamente eran correctas y obtuvo lo que necesitaba, que era acceso a su correo. Entonces podemos decir de que él ya pasó la fase de reconocimiento y la fase de preparación. Luego, lo que hizo fue cargar un PDF que tenía un ransomware y lo envió hacia todos sus contactos. Entonces ya comenzó la fase de envío. Luego vemos que cada uno de sus contactos comienza a ejecutar el PDF que le envió y podemos ver al atacante que comienza a ver en tiempo real cuántos han sido los equipos infectados. Entonces ya estamos hablando de explotación, de instalación. Al final podemos ver que con tan solo colocar un yes y el enter, él hizo la filtración de datos. Entonces hizo la fase de comando y control y la filtración. Al hacer la filtración, podemos ver de que el CISO de la empresa se entera de que toda la información ha sido publicada y comienza su dolor de cabeza. Entonces, basados en el Cyberpeeching, hemos tratado de tomar el video y encajarlo en cada una de las fases. Y si se dan cuenta, es muy fácil poder hacer una explicación de cómo surgió un ciberataque con este marco de trabajo. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de Mitre o Mitre Attack. Mitre o Mitre Corporation. Es una organización civiles de lucro que es administrada por la Federal Foundation and Research and Development Center. Y lanzó el marco Mitre Attack en el 2015. Es un marco vivo y se dice por qué es vivo, porque aún está en constante actualización y en crecimiento, donde nos proporciona las tácticas y técnicas y los procedimientos comunes que utilizan los atacantes o los ATP. Estas, las siglas ATT y CK son las siglas en español de tácticas, técnicas y conocimientos comunes de la adversaria. El marco es una matriz que nos da 12 técnicas. ¿Ok? Y así mismo Mitre cuenta con cuatro matrices. Pre-Attack, Enterprise, que es cuando se hace una... el ataque ya está dentro de la empresa. Mobile y la nueva que es la ISC que es para sistemas de control industrial. Entonces, podemos ver que Mitre nos propone alrededor de 12 fases. En este gráfico podemos ver que de izquierda a derecha tenemos las tácticas y de abajo hacia arriba tenemos las técnicas. ¿Ok? La primera táctica que se utiliza es el acceso inicial. Como su propio nombre lo dice, es la táctica para poder ingresar hacia la empresa o hacia la organización. Luego tenemos la táctica de la ejecución. que son las técnicas de poder realizar la ejecución dentro del equipo para tratar de tener o lograr la persistencia. Que es la siguiente técnica táctica que nos da Mitre. La persistencia significa que ganemos o tengamos posicionamiento dentro del objetivo, dentro de la organización. esto con el fin de hacer la siguiente táctica que nos propone Mitre que es la escalación de privilegios. Ya que si o si necesitamos tener los privilegios necesarios para poder mantenernos dentro de nuestro objetivo. La escalación de privilegios como su nombre lo dice es obtener las cuentas de administrador de nuestro objetivo para tratar de hacernos de ellas y poder comenzar a hacer daño o instalar o mantener persistencia dentro de la empresa. Luego de esto tenemos las tácticas de evasión de defensa que es donde tratamos de burlar a los sistemas de seguridad que tiene la empresa para poder mantenernos. Tenemos el acceso a credenciales que esto es la fase en la cual nosotros podemos hacernos de las contraseñas o las credenciales no tan solo de Windows sino la de los sistemas que maneje la empresa para tener más información y abarcar más dentro de nuestro objetivo. Luego sigue la táctica de descubrimiento donde buscamos entender y saber dónde estamos y qué es lo que tiene la empresa. Luego tenemos la táctica de movimiento lateral en la cual lo que buscamos es tratar de seguir moviéndonos por la red hasta tener la mayor cantidad de cobertura para entender qué es lo que tiene nuestro objetivo. Luego sigue la táctica de recopilación donde recopilamos toda la información relevante de nuestro objetivo. Luego tenemos el comando o la táctica de comando y control donde toda esta ejecución o recopilación la vamos comunicando a nuestro centro. Luego tenemos la táctica de filtración de datos donde se escapa o se lleva la información y tenemos la táctica del impacto. Mitter nos propone estas 12 fases y la diferencia que tenemos con respecto al cyberclinchen de que Mitter al ser 12 fases es un poco más extensa y también aparte de las técnicas nos propone aparte de las tácticas nos propone también las técnicas y esas técnicas que nos propone están totalmente detalladas. Vamos a verlo nomás y como podemos ver aquí Mitter nos permite ver cuáles son las técnicas que utilizan los atacantes y así asimismo esas técnicas están asociadas a grupos que utilizan estas técnicas para poder realizar sus ciber ataques. Entonces para tener o aterrizar un poco más el concepto vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente voy a colocar un video y vamos a tratar de encajar cada una de las fases dentro del video tapos otra vez necesito ayuda para que me confirme si se escucha ¿cómo se escucha? ¿cómo se escucha? ¿Qué es lo que significa que es un hacker? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Carlos. ¿Me escucha? Sí, todo ok. Gracias. Entonces, como pudimos ver, en este caso es un poco más preocupante porque el atacante fue una persona, ni siquiera tenía conocimiento de desarrollo de malware, ni era el hacker. sino era solamente una persona. Y como bien lo dijo, eso nos lleva a tener en cuenta que ahora existe un software de hardware, y que también está dentro de la hardware, solo está para que ustedes dejen unos cuantos clics, unos cuantos clics, y el atacante ya se hace de todo un sistema pagando para poder infiltrar o llegar a una compañía. Entonces, basándonos en Mitre, recordemos que tenemos las tácticas en la parte de arriba y abajo son las técnicas. Lo bueno de Mitre, y ya tomándolo o adoptándolo, es de que Mitre nos lista todas las técnicas. Y al listarnos todas las técnicas, nosotros podemos utilizar ese conocimiento no tan solo para prevenir, sino para nosotros diseñar nuestro propio flujo y probar nuestro sistema de seguridad. Entonces, esto, el Mitre también ayuda a que esto se pueda implementar en una especie de guerra interna que se le llama Red Team y Blue Team, en donde parte del grupo de seguridad de la empresa se encarga de hacer los ataques y la otra parte se encarga de defender a la empresa. Entonces, por eso es la viabilidad de implementar Mitre en las medidas de seguridad para poder obtener el máximo provecho de esto. Entonces, volviendo al video, podemos decir que la fase inicial del ataque bajo Mitre fue una campaña phishing, o fue phishing netamente. Pudimos ver en el video de que la señorita no hizo una búsqueda dentro de la web, solamente hizo una búsqueda dentro de redes sociales hasta llegar al CEO de la compañía. Luego pidió información a la compañía, la compañía respondió, y lo que hizo fue copiar la firma y crear un propio dominio, un dominio muy parecido, cambiándole solamente una letra. Y como el video nos dice, nadie presta atención a los detalles, los usuarios están acostumbrados a ver un correo y responder, o a ver un archivo y abrirlo. Y eso es parte de, o falta de cultura de seguridad. Entonces, dentro de la ejecución, de la evasión de la defensa y credenciales de acceso, solamente podemos englobar lo que pasó a continuación, que fue que envió el correo con un PDF y dentro del PDF estaban los archivos y los comandos necesarios para ser efectivo el ransomware. Y así, podemos ver que también la compañía no tenía una buena política de usuarios. Al parecer, la mayoría de los usuarios fueron administradores por los cuales se pudieron encriptar la mayor cantidad de archivos. Aquí mismo, vemos que dentro de Evasión, podemos ver que gracias a las cuentas válidas que tenían los usuarios y como administradores, se pudo hacer la encriptación de los archivos. Asimismo, comenzó a extraer información de los equipos a su centro de comando y control, que era una simple web. Y luego comenzó la fase de descubrimiento, donde fue descubriendo la información. Luego, gracias a que tenían los usuarios con los permisos, fue la de Ando se por la red, un movimiento lateral. Y mientras que comenzaba la encriptación, en algunos equipos, ella comenzó a extraer los datos. Y eso es lo que lo comentaba en el video anterior. Ahora, los ransomware no tan solo buscan encriptar la información, sino también busca extraerla, para infiltrarla y llevarla para luego hacer o bien la publicación de estas, o utilizarla como CEO para poder obtener más dinero. Pese a que la empresa pagó, ellos pudieron recuperar los equipos, su información, pero también su información fue publicada. Entonces, dentro de las demás fases en infiltración, podemos ver que fue una infiltración basada en servicios web. Hubo un contacto por comando y control, por datos codificados. Y ella utilizó un cliente TOR para poder establecer la comunicación con su CIC, Centro de Comunidad y Control. Y el impacto, pues, porque la empresa paró y que todos sus datos fueron encriptados y fueron expuestos. Entonces, viendo esos dos marcos, ¿cómo es que podemos analizar un ciberataque? ¿O utilizamos Mitre o utilizamos CyberKey, CyberKeychain? Esa es una pregunta, entre comillas, especial, y va a depender mucho de lo que queramos mostrar. Por experiencia, tendremos que si mostramos, tal vez, a un alto nivel, el análisis que hacemos con Mitre, los gerentes o los cargos de mayor envergadura no nos van a entender y van a ver tan extensa la explicación que lo que nos van a pedir es un resumen. Entonces, si queremos mostrar cómo sucedió un ataque de alto nivel, sin perder detalles, podemos utilizar el CyberKeychain, ya que nos da una visión holística, son menos fases, que engloban casi todo lo de Mitre, y la explicación es un poco entendible y rápida. Y Mitre la podemos utilizar cuando queramos hacer una explicación o tal vez hacer lecciones aprendidas dentro de nuestro grupo de seguridad, donde podamos decir, ok, fallamos en esto porque el atacante utilizó esta técnica. Nos faltó cubrir tal vez los parches de seguridad porque en la fase de ejecución el atacante aprovechó una vulnerabilidad. Entonces, podemos tratar de explicar un ataque de forma técnica utilizando Mitre. Pero también es válido usar una fusión de estos, como lo podemos ver a continuación. Utilizamos de forma de las fases, utilizamos el CyberKeychain, y utilizamos Mitre para detallar qué técnicas utilizó en cada una de las fases del CyberKeychain. Entonces, estos marcos o todo lo que hemos visto nos ayudan a poder entender un ciberataque y estar preparados. Si nos damos cuenta, si nos basamos en CyberKeychain, si paramos el ataque en alguna de las fases, nosotros vamos a estar a salvo. Mientras que en Mitre nos dice que pueden saltearse ciertas fases, pero a diferencia del CyberKeychain, Mitre nos proporciona una biblioteca de técnicas en la cual nosotros podemos utilizarlas para probarnos a nosotros mismos si estamos protegidos bajo estas técnicas. Asimismo, bajo Mitre, gracias a Mitre, podemos saber si es que hemos sufrido un ataque similar que haya sido utilizado por algún ATP. Eso nos conlleva a ver lo que son los ciberataques en la situación actual. En los últimos ataques que hemos revisado, hemos realizado este tipo de compilación, ya que por la coyuntura tenemos de que varias o varias empresas han hecho publicaciones sin utilizar buenas prácticas de seguridad. publicar un servidor en internet, sin ningún filtro, puede ocasionar de que los atacantes hagan un reconocimiento del servidor. Este reconocimiento del servidor volca o nos da información sobre qué servicios están publicados. y si es ENI, entonces también el RDP, que es uno de los servicios que más ha sido vulnerado y peor si no llevan una gestión de parches, como ha pasado. Hemos visto que han habido instrucciones donde lo único que han hecho los atacantes han sido ingresar por RDP al servidor publicado y hacer un ataque de fuerza bruta y poder obtener las credenciales. Entonces, eso es parte de una mala... de no llevar las buenas prácticas de seguridad. Asimismo, llevar ahora, como todos hacemos el trabajo, usamos la mayoría usando sus propios equipos. Y esos equipos que tenemos no tienen antivirus. Y si tienen antivirus, son antivirus o crackados, o son antivirus que ya están en tiempo trial. Al no tener esta protección y al estar fuera, no tener el control total de esos equipos, se convierten en brechas muy grandes para la organización. Asimismo, no contar con el licenciamiento de seguridad para el teletrabajo. Esto lo hemos visto, varios clientes han querido, por ejemplo, dentro de sus aplicativos, dentro de sus firewalls, la mayoría de esos tienen licencias para poder establecer VPNs. Y si no cuentas con esas licencias, lo que hacen es reutilizar las VPNs. Y al reutilizar las VPNs, ensucia un poco el tema del análisis de quiénes y cómo se están conectando. Las conexiones de VPN normalmente no llevan un doble factor de autenticación, cuando ahora lo ameritan. Eso es porque tampoco el factor de autenticación en algunas marcas es licenciado. Necesitan otro tipo de licencia. Entonces, al no tenerlo, con que el equipo se haya autenticado, o que tengan la contraseña, ya pueden tener acceso a la organización. Por eso, simplemente el doble factor de autenticación, o hasta el triple factor de autenticación. Asimismo, el abuso de las cuentas privilegiadas. Como pudimos ver, dentro de los dos ataques, hemos visto que ejecutaron un PDF con un código malicioso, y comenzaron a ejecutarse los archivos. Mayormente esto se basa porque quien los ejecutó es un administrador. Los ejecutan como administrador, y no deberían tener todos los usuarios ese tipo de privilegios. La falta de políticas y herramientas de backup. Esto es más que todo para prevenirnos de los tan, temetan, malvados que pueden ser los razonware. La falta de políticas y herramientas que son de parches. Pero no parches tan solo al sistema operativo. Porque si bien es cierto, aprovechan vulnerabilidades del sistema operativo, pero también aprovechan vulnerabilidades de aplicativos. Tales como Adobe, Flash, de los propios navegadores, que es Internet Flutter, que es el más vulnerado. Entonces, bajo esto pueden hacer ataques que pueden dañar bastante a la organización. Pese y peor que aún son equipos de caza, personales, que no le damos la protección necesaria. Mala gestión de los activos críticos de la organización, porque no todas las empresas tienen mapeado qué activos tienen. ¿Qué activos tienen? Ni le dan una clasificación o una priorización a esos activos para saber si son críticos o no. Asimismo, no tienen un inventario de software. No saben qué software están instalados en los equipos que se relacionan. Y eso, en parte, es malo y causa también una brecha de seguridad. Por eso, como podemos ver, tenemos los adwords que se instalan y tratan de fingir avisos para poder hacer que los usuarios caigan. Y los famosos cracks, utilizar software ilegales. En la mayoría de los casos que hemos visto, la mayoría de empresas que, en los usuarios, que hacen teletrabajo, tienen cracks instalados para evadir el tema del licenciamiento. Entonces, lo que podemos ver es de que en la situación actual tenemos todas estas carencias de seguridad que nos pueden conllevar a sufrir un ciberataque. Y mediante las herramientas que hemos podido ver, podemos tratar de prepararnos para poder aguantar o defendernos de uno de estos ciberataques. Tratando de implementar Mitre o el Cyber Kill Chain para poder, entre comillas, auditarnos nosotros mismos para ver hasta dónde podemos llegar o hasta dónde nos podemos defender. Entonces, con esto, concluimos la sesión del día de hoy. Recuerden que las herramientas las vemos en la próxima sesión. Y creo que ahora sigue el pool de preguntas y respuestas. ¿Correcto, Carlos? Muchas gracias, Ingeniero Arce. Estos más participantes, si alguno tiene alguna pregunta, la pueden ingresar en la casilla de chat.